¡Uni, roni, batziyom, harinu, n'israel! ¡Sin grita, si, mejor, batierushalai! ¡Canta, canta, obica visión, regazí, jate, israel! ¡Canta, y canza, con todo el corazón, hija de Jerusalén! Pues allá en Quito, tu castigo, tu enemigo huyó ¡Ren de Israel, Adonai! En medio de ti, poderoso es ¡Canta, canta, obica visión, regazí, jate, israel! ¡Canta, y canza, con todo el corazón, hija de Jerusalén! ¡El Señor, tu Dios, en medio de ti, poderoso es! ¡El Señor, Sara, cantará por ti, carchará de amor y te salvará! ¡Canta, canta, obica visión, regazí, jate, israel! ¡Canta, canta, canza, con todo el corazón, hija de Jerusalén! ¡Roni, roni, batzi, yo, harinu, yisrael! ¡Sin grita, si, mejor, batierushalai! ¡Levántate! ¡Levántate, Señor! ¡Levántate, Señor, levántate, Señor, levántate, levántate, Señor!